muy buenas hoy estamos en rast puto rast y tenemos como os dije ayer un vídeo también cortito pero tiene un mini counter raid y tiene un raid bastante majo no así que bueno os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a mi disco he creado uno tíos porque bueno a veces yo juego fortnite no lo subo al canal porque creo que no encaja bien con este canal y yo no soy una máquina pero muchas noches juega fortnite no no me gusta aceptar invitaciones cuando entro porque a veces vosotros estáis jugando con amigos y sólo sois suscriptores míos una persona y luego estáis jugando con varios más no entonces no me gusta entrar ahí a molestar pero bueno pues si estáis por el disco o lo que sea puedo entrar a disco y decir oye quién tiene fortnite echamos unas partidas echamos un patio de juegos o lo que sea no y eso pues estaría mejor así que ahí tenéis el enlace de disco y luego como siempre pues mis redes sociales twitter o instagram os podéis pasar por allí déjame un like y todos esos rollos suscriptores no lo estás vamos allá acabo de salir del barco tíos traigo un montón de cositas vale he llegado a la orilla y lo único que tengo que hacer es llegar a casa sano y salvo no así que espero pero no encontrarme a nadie por ahí aunque aquí hay una zona de reciclado y bueno siempre te puedes encontrar a alguien pero bueno que le vamos a hacer balas silenciadas tíos joder ya que estamos aquí vamos a aprovechar el factor sorpresa está raideando el pollo a la mierda que llevas encima joder pues no está mal cabrón pues raideo for free bueno no hay una mierda joder no me ha costado nada así que me voy a mirar antes de que vuelva quiero asegurar lo del barco estoy pensando que igual me dejó un arma por ahí tienes que no sé igual el pollo llevaba dos bueno voy a asegurar lo del barco tíos y vuelvo a echar un ojo vamos para allá se está haciendo de noche tíos la posición es una puta mierda porque me pilla el sol de cara pero por echar un ojo creo que no le ha dado tiempo a volver así que vamos a ver si hay algo vale se me pago allí tenemos se me y alguien picando que no es el mismo no bueno yo me piro tíos tenemos otro semi así que vámonos para casa ese parece que no sale más esta casa no lo había visto tío está aquí enterrada un poco entre las rocas entre eso y que no paso mucho por aquí vamos a echarle un ojo puerta abierta esto está raideado está el pavo aquí joder tío si tiene más scrap de lo que vengo yo de reciclar loco bueno esto me interesaría mirármelo tíos porque tiene un montón de cositas y yo voy llenísimo vamos a ver si tiene algo más por ahí eso es la ballesta no si ballesta vale vamos a ver si tiene algo más por allí banco de trabajo otra puerta este pavo se ha ido del server y ha dejado todo abierto que no me jodas madre mía de que me ha ido para ver no entiendo mucho la situación porque si alguien ha raideado esto obviamente se hubiera llevado las cosas así que podría ser que el pavo haya abandonado el server y pues bueno rollo que lo coja quien pueda ha quitado las puertas porque las puertas no están así que yo me a curar y vamos a ver qué podemos hacer con esto ok vamos a ver qué tiene aquí no tiene nada más vamos a mirar las cajas bueno un montón de componentes que para reciclar me van a venir bien tíos otro silenciador esto para nadar va de puta madre vamos a mirar la otra caja joder está de puta madre tíos el armario debería estar por aquí porque ha caído ahí está bueno no está mal el armario ha caído con la onda expansiva de las balas hacia la escopeta trampa y claro ya no me acordaba vamos a dejar esto aquí de momento aunque yo creo esto lo podemos montar en algo si yo creo que voy a cerrar la casa tíos y de momento me la voy a quedar y si necesito venir a por algo más sabes pues ahí tenemos una base de camino a la nuestra vale tiene un montón de hornos y más trampas parece que no hay no hay una puerta horno con nada poca cosa poca cosa poca cosa poca cosa bueno aquí está sulfurito esto sí me interesa y más sulfuro joder pues de puta madre la verdad ya vamos a tirar la doble barrel que no me interesa mucho vamos a ir pillando esto y ahora miraremos a ver qué hay en los cofres pero que haya también buen material vale esto es lo último así que vamos a mirar vacío bueno pues hay cositas eh tíos algunas cositas las puedo stackear la cámara ahora miraré si me la puedo llevar pero la refinería de aceite sí o sí vale porque no encuentro apenas low gray vale pues esto lo podemos stackear el traje este es que va de puta madre sobre todo en la nieve tíos vamos a cambiarlo por esto que lo tengo aprendido y en la cámara por la espada mismo vale pues dos balas mejor dos escaleras lo que voy a hacer es una cosa tíos me voy a montar una puerta con un codeloc bueno con un candado y me voy a dejar esta casa de paso porque está entre mi casa y el puerto y como voy mucho allí a farmear y reciclar pues me voy a quedar con esta base han hecho una base aquí al lado de mi casa tíos que me ha llamado la atención porque está como enterrada la cabrona fijaos vale como si quisiera aprovechar el hueco y no sé no parece muy difícil de raidear la puerta estaba por donde hemos subido así que vamos a mirar aquí un poco estabilidad y eso aunque voy a tirar por aquí detrás casi seguro vale vamos a tirar a este a ver tiene que tener un núcleo hexagonal eso es casi fijo no creo que ahora esté abierto todo tiene núcleo hexagonal pero está descentrado con el de arriba horno un poco rara la base eh tíos vale este lo acaba de encender como quien dice bueno sulfuro de momento casi que está apagado el raideo ahí tiene debía de tener banco nivel 2 y nivel 1 y estantería sin cajas debía tener 2 o 3 puertas eh así que hemos hecho bien vamos a tirar esta nada dentro vale que tienes aquí loco ojito con las trampas eh puerta de parking y piececitos asomando tío pues tenemos un problema puedo lo tirar desde aquí me deja curiosamente me deja tenemos un problema tíos porque no pienso tirar 12 cuatros en una puerta de parking así que creo que me va a tocar picar eso tíos a ver de entrada no parece que lleve mucho vamos a poner una escalera para salir no parece que lleve mucho tiempo jugando se ha hecho la base ha dejado el horno encendido y se ha pirado pero ya que estamos ahí voy a picar tíos que total voy a perder 5 minutos donde estás aquí no hay nada bueno pues voy a perder 5 minutos y vemos lo que hay dentro bueno pues ya estoy acabando y lo peor de todo es que creo que de aquí no voy a sacar gran cosa vale me da la sensación de que el pavo lleva poco en el server y no sé tíos así que vamos a verlo en un momentito joder y se me acaba el pico justo eh macho cuando quedaba un golpe vamos a ver estantería un par de cofres no tiene trampa una cajita aquí con comida una jeringa siempre bebo eh siempre bebo y como de lo que me ofrece la gente porque no sé es como humillarles ¿no? vale el pavo no tenía nada aquí tiene muy poca cosa algo de componentes carbón sí que me hace falta esto también para hacer low grade y nada pues lo que os he dicho tíos que es un tiesecillo bueno algo más de sulfuro esto no está mal para evitarnos un poco de farmeo pero creo que se lo voy a dejar tíos que no se le caiga la base ni nada ¿sabes? yo creo que ya estaría a ver si puedo salir de aquí o voy a tener que coger la caja a ver tira esto y vamos a coger la caja porque si no me cuesta salir de aquí ahí está bueno la madera me la voy a llevar tíos le voy a dejar algo por si acaso tiene algo de madera que no se le caiga pero y esto también un poquito de tela me llevo ¿vale? para hacer el low grade ok vale pues voy a salir por aquí cogeré la escalera y se lo voy a dejar cerradito bueno pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo esta semana voy a ver qué puedo hacer porque está siendo un poco complicada para mí así que estoy contento aunque sea con estos pequeños vídeos ¿no? así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado déjame un like y todos esos rollos suscríbete si no lo estás nos vemos en el siguiente chau